Fragmento de la última carta de Einstein a su hija Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron Y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad También chocará con la incomprensión y los perjuicios del mundo Te pido aún así que la custodies todo el tiempo que sea necesario Años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente Para acoger lo que te explico a continuación Hay una fuerza extremadamente poderosa Para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras Y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opere en el universo Y aún no haya sido identificada por nosotros Esta fuerza universal Es el amor Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo Olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas El amor es luz Dado que ilumina a quien lo da Y lo recibe El amor es gravedad Porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras El amor es potencia Porque multiplica lo mejor que tenemos Y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo El amor revela y desvela Por amor se vive y se muere El amor es Dios Y Dios es amor Esta fuerza lo explica todo Y da sentido en mayúsculas a la vida Esta es la variable que hemos obviado Durante demasiado tiempo Tal vez porque el amor No está miedo Ya que es la única energía del universo Que el ser humano No ha aprendido A manejar A su antojo Para dar visibilidad Al amor He hecho una simple sustitución En mi ecuación Más célebre Si en lugar De E Igual a M Por C Al cuadrado Aceptamos Que la energía Para sanar el mundo Puede obtenerse a través Del amor Multiplicado Por la velocidad De la luz Al cuadrado Llegaremos a la conclusión De que el amor Es la fuerza Más poderosa Que existe Porque no tiene límites Tras el fracaso De la humanidad En el uso y control De las otras fuerzas Del universo Se han vuelto Contra nosotros Es urgente Que nos alimentemos De otra clase de energía Si queremos Que nuestra especie Sobreviva Si nos proponemos Encontrar Un sentido A la vida Si queremos Salvar el mundo Y cada ser Silente Que en el habita El amor Es la única Y la última Respuesta Quizás Aún Estemos preparados Para fabricar Una bomba De amor Un artefacto Lo bastante potente Para destruir Todo el odio El egoísmo Y la avaricia Que asolan El planeta Sin embargo Cada individuo Lleva en su interior Un pequeño Pero poderoso Generador de amor Cuya energía Espera ser liberada Cuando aprendamos A dar Y recibir Esta energía Universal Querida Diezer Comprobaremos Que el amor Todo lo vence Todo lo trasciende Y todo lo puede Porque el amor Es la quinta esencia De la vida Lamento Profundamente No haberte Sabido No haberte sabido Expresar Lo que alberga Mi corazón Que he latido Silenciosamente Por ti Toda mi vida Tal vez Sea demasiado Para pedir Perdón Pero como el tiempo Relativo Necesito Decirte Que te quiero Y que gracias A ti He llegado A la última Respuesta Tu padre Albert Eiten Voz Flor de Lis Argentina 17 de mayo Del 2018 San Luis Argentina